Se está discutiendo por estas horas en el país, hubo de hecho el fin de semana varias versiones cruzadas. Es un tema que vos conoces muy bien, que estudiaste a fondo cuando trabajaste en el Ministerio de Economía y quería preguntarte en tu opinión si es necesario o no aumentar las tarifas en este momento, si es algo que puede llegar a ser contraproducente por el peso que tiene en el bolsillo de gente que ya no le sobra nada o si por el contrario, como sostienen dentro del gobierno otros, es importante para mantener los equilibrios macroeconómicos y evitar una crisis peor más adelante. Mira, yo creo que si uno hace un poquito de historia, durante el matrismo hubo un incremento cercano, un 3.000% en algunos casos de tarifas eléctricas, absolutamente desproporcionado, que generó una ganancia extraordinaria en una parte de la cadena energética argentina, particularmente en distribución, y que con tarifas inmensas, ganancias muy altas, no se dio una mejora en la calidad del servicio, ni una inversión mucho más alta de lo que venía ocurriendo. O sea que básicamente quedó muy claro que durante el matrismo ese incremento tarifario se empleó para darle... formó parte además del proceso de endeudamiento y fuga, porque esa plata se cobraba en pesos, pero se transformaba en dólares y se iba del país. Así que la verdad que ese modelo, el modelo de tarifas elevadísimas, no sirvió para nada. Después, hace dos años, porque el matrismo en el año electoral 2019 interrumpió los aumentos que tenía acordados con las distribuidoras, o sea que ya van dos años de congelamiento tarifario, y si uno suma el movimiento de los precios y de salarios, la verdad que las tarifas se redujeron por el movimiento general de los precios, por la inflación y por el último año del gobierno de Macri, que fue elevadísima, etcétera. Con lo cual, en algún momento, si se habla de incrementos tarifarios, nosotros acá, para lograr las inversiones y que haya una menor cantidad de cortes en invierno, regulamos a las proveedoras de la provincia y acercamos un aumento del 7%. Esos son números que, comparado con el movimiento de salarios, comparado con la situación, son asequibles, digamos. Así que yo veo que en la discusión esta, particularmente como de Norio y de Sur, tienen efectos sobre el conurbano bonaerense, donde la pandemia y la crisis pegó muy fuerte, yo creo que si se habla de un aumento, claramente no puede superar este... entiendo que ya se estableció del 9%. Así que me parece que esa discusión ya está saldada, aumentos mayores con los bolsillos flacos y con momentos también de pandemia, es muy difícil pensar. Claro, creo que todo hay que repensarlo en el marco de esta segunda ola, y después, en todo caso, ver de nuevo con las compañías cómo quedan y cómo están. Yo, lo que sí estoy convencido, es que la revisión de todo lo que firmó Macri involucra también preguntarse qué hicieron cuando tenían esas tarifas tan elevadas con esas ganancias, no puede ser, sino de otra manera, todo gratis. Sí, quería comentar también que yo también quería decir que Federico Basuelo fue funcionario en mi época, que es un excelente funcionario, pero que me parece que no hay que llevar más allá de los rumores, yo no tengo idea porque lo leí por los diarios, no lo conozco, lo que sí, me parece que regular un incremento inferior a dos dígitos es una forma de salir de este problema. Así es, ojalá lo puedan sostener. Te estuve escuchando en varias entrevistas que diste en estos días diciendo que tu WhatsApp sigue abierto para Rodríguez Larreta. Mi pregunta es, ¿se puede, digamos, gobernar de tu lado de la General Paz y buscar un consenso a esta altura ya de la situación con Rodríguez Larreta, o no, digamos, ya es un caso perdido? Mira, el problema que tenemos es que sigue, seguimos estando en una emergencia sanitaria, compartimos con la Ciudad de Buenos Aires una parte, 35 municipios, 40 en realidad en la provincia de Buenos Aires, que son forma de lamba, y bueno, la verdad que las alternativas que va siguiendo la epidemia deberían tener una coordinación entre los dos lados de la General Paz, porque evidentemente tener horarios distintos, actividades distintas, situaciones distintas, resulta algo totalmente artificial y contraproducente. Es por eso que nosotros en la provincia de Buenos Aires participamos siempre en todas las instancias de coordinación con el Gobierno Nacional, y eso también tiene su lógica, porque obviamente como se trata de dos jurisdicciones que están contiguas, pero que son distintas, el Gobierno Nacional tiene un papel de coordinación. Y tiene instrumentos. Claro. El presidente, a través de un DNU, que es una ley, resuelve lo sanitario en todo el país. La verdad que lo que nunca esperábamos era que no obedecieran la ley, porque eso es lo que está ocurriendo hoy. El presidente emitió un decreto de necesidad de urgencia y básicamente funciona de esta manera. Lo que hay que hacer es acatarlo. Entonces esperamos que esa situación valíe lo antes posible, porque el virus sigue sin comprender que de un lado gobierna el pro y del otro lado el diferente de todo. Así que creo que eso va a seguir así todo el tiempo. Necesitaríamos coordinar las cosas. Lo que vos decís es que estrictamente no se ocurre. Muy difícil. Claro, por eso. Ayer también te escuchaba decir, bueno, esto de que hay una ala blanda, una ala dura, al final terminan todos medio haciendo lo mismo. ¿Cómo te sentás vos con Rodríguez Larreta diciéndole, bueno, el DNU dice clases virtuales, vos de ese lado de la General Paz estás insistiendo con las clases presenciales. ¿Cómo hacemos? Porque no hay mucha negociación en el medio. No. Lo que yo sí sigo tratando de hacer, públicamente, lo he llevado también, es mostrar que hay una situación que tiene que ver con el virus, que se ha combatido de una manera bastante homogénea finalmente a lo largo y a lo ancho del planeta y que la verdad que no estamos para cuestionar esas cosas. La verdad que no estamos para cuestionar esas cosas. No es porque en una emergencia es el peor momento para tomar la decisión de hacer política o de empezar a disputar o autonomía o federalismo. Me parece que después podemos discutir cualquier cosa. De todas maneras, creo también que hay un reconocimiento, o no, así sería, una falta de reconocimiento, una resistencia a reconocer desde que se perdió la elección de 2019, de que Macri perdió, que es algo que no estaba preparado para que le ocurriera. De hecho, buena parte de las cosas que pasaron tienen que ver con que estaban convencidos de que iban a gobernar muchísimo tiempo y entonces eso también llevó a varias de las cuestiones que se dieron. Así que me parece que sigue comprenderse que esa elección se perdió y que hay que acatar la democracia. Axel, buen día. Nicolán Antos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Bien. Sacando de lado el debate fino sobre cuáles son las medidas epidemiológicas más adecuadas o no, que entiendo que es un debate que en todo caso es válido, como gobernador, como alguien que tiene que llevar a cabo una gestión y del que dependen millones de vidas, ¿qué te cambia este nuevo escenario en el cual un DNV del presidente parece ser optativo, la justicia no se hace cargo de hacer cumplir sus fallos? ¿Cómo cambian las reglas del juego ante este escenario que yo creo que es inédito, por lo menos no recuerdo de ningún otro momento en el cual se hubiese llegado a una situación así en el país? No, a mí me parece grave, institucionalmente grave, y en lo personal te diría que, de nuevo, cuando está ocurriendo una situación de crisis es el peor momento para empezar a innovar políticamente o electoralmente, reconozco, decido, si le hago caso o no, un decreto de necesidad de urgencia. Me parece que es un pésimo momento, absolutamente malo, y que sobre la angustia y la incertidumbre que se venga este virus, incertidumbre, porque, bueno, ahora estamos en una segunda ola que nadie pudo prever cómo iba a ser, nadie pudo prever que iba a haber estas mutaciones, si se hablaba de las posibilidades, que iban a ser más contagiosas, todos pensaban que iba a venir en el invierno la segunda ola, y bueno, llegó antes, empezó en el norte de Brasil, cuando todavía hacía mucho calor y fue en medio de una sorpresa, porque ahí en Manaos había habido una tasa de contagio altísima con la primera ola, así que algunos hablaban de inmunidad de rebaño en el norte de Brasil, y bueno, en la inmunidad de rebaño no importó nada al virus, entonces empezó ahí una segunda ola, incluso una mutación, y todo ese incertidumbre, toda esa angustia que naturalmente la sociedad experimenta con algo tan extraordinario como esta epidemia, se le agrega que hoy los padres, las madres, las familias, tienen que ver si respetan un DNU o si respetan a una jurisdicción que ha decidido no tenerlo en cuenta, bueno, fíjate que agregando incertidumbre o dudas, cuando lo que uno tiene que transmitir es la mayor certeza posible sobre las decisiones que toma, obviamente opinables, pero bueno, en medio de una emergencia no es buen momento para decirme a países que no, y menos todavía para no respetar lo que plantean las autoridades sanitarias, y no quiero decir solo las autoridades sanitarias, porque Alberto, Carla y toda la gente de salud se reúnen con especialistas del más altísimo nivel que hay en la Argentina, yo acá en la provincia de Buenos Aires también tengo un grupo de expertos, un comité científico con el que nos reunimos, y todos están de acuerdo, todos los que tienen los pergaminos, la formación, el reconocimiento, están de acuerdo menos, no sé quién, porque no sé quién es ese asesor ahí, nunca muestran un grupo de expertos tampoco, no hay una discusión, aparece gente de otra especialidad, de otra rama, diciendo a veces que no hay que vacunarse, que está todo mal, que si se hace una cosa está mal, y la contraria está mal también, entonces yo creo que no, lo único que hace es aportar incertidumbre, aportar dudas y angustia, angustia, no cierre la gente cuando lo que hay que hacer es estar tratando en un clima tan complicado como en una pandemia, da un poco de tranquilidad, es lo contrario. Vos en alguna de las entrevistas que estuviste dando últimamente decías que es importante bajar fuerte el número de casos, que haber estabilizado la curva, que es lo que sucedió a partir de las últimas medidas, no era suficiente, porque con este nivel de casos el sistema de salud no va a soportar, un diagnóstico que comparte además la mayor parte de los médicos que trabajan en el sistema bonaerense, en el sistema porteño también. Si la RETA sigue sin hacer caso al DNU, sin tomar las restricciones necesarias, ¿vos estás dispuesto a avanzar por la tuya, a tomar más decisiones unilaterales, para hacer que los casos bajen por lo menos en lo que hace a tu responsabilidad? Mirá, nosotros vivimos una situación que nos puso muy rápidamente, en aproximadamente un mes, por encima de lo que fue el pico de la primera ola. Llegamos a tocar casi 12.000 casos promedio por semana, con picos adentro de la semana 15.000. Son números altísimos, y vos decías, porque eso involucra una ocupación muy fuerte de terapias intensivas. No es solo por eso, es también porque hay una proporcionalidad entre la cantidad de casos y la cantidad de muertos. Es decir, más casos, más muertos. Así que evitar el contagio es también evitar los muertos. Independientemente de que no nos quedemos sin camas, aún si tuviéramos hoy, nosotros triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva, por eso tenemos una ocupación del 76% en la Ciudad de Buenos Aires, 84% de ocupación lleno en el sector público y 88% ultra lleno en el sector privado, lo que está generando una suerte de derrame hacia clínicas privadas de la provincia y hospitales públicos de la provincia, lo cual está muy bien y nosotros nunca vamos a impedir, porque obviamente son argentinos y argentinas, aunque sean porteñas, y ya han tenido el problema en la ciudad, no hay ninguna queja con respecto a eso. Lo que quiero decir es que el sistema está saturado, pero eso igual no es el principal problema. El principal problema es que cada 10.000 contagiados hay aproximadamente 250 muertos, o sea que reducir los contagios es salvaría. Y nosotros obviamente al borde de la saturación del sistema tenemos un peligro adicional, que es que esa proporción que te digo de muertos cada 10.000 es si tienen camas. Ahora, si no tienen camas, la letalidad de la enfermedad crece verticalmente, que es lo que pasó en Italia, en España, en la parte de Estados Unidos cuando se quedaron sin camas. Pero son las dos cosas. Y otra más, aún bajando los casos, ya está pasando, porque había 12.000 casos promedio hace dos semanas, la semana pasada estuvimos en 9.600. Sí. Que es una baja relevante, pero insuficiente. Hay que bajarlos más y si podemos más rápidamente. Para eso, obviamente, se toman, ha tomado el gobierno nacional una batería de medidas que están aplicando en las diferentes provincias que a nosotros nos parece bien, acompañamos, y después iremos viendo cómo avanza eso. No podemos entrar al invierno también con un piso de tantos casos, porque esta enfermedad también pasa eso. Cuando empieza a crecer, crece desde un nivel. Claro. Y lo conveniente sería que crezca de más abajo si es que el invierno vuelve a generar un aumento de casos. Gracias.